Buenas noches, por fin se conoció la cifra exacta de colombianos. Sí, señor, ahí está. El DANE reveló que somos exactamente 48.258.494. Se trata de los resultados consolidados del Censo Plopoblacional y de Vivienda. Según este censo, hay más mujeres que hombres en el país. Ellas son el 51.2% de la población, mientras que los hombres llegan al 48.8%.